Si tú estás cansado de esa víctima que tú llevas De los problemas que nunca tienen solución Va pasando ya los años y no encuentras la salida Debes saber que si hay algo más mejor Debes saber que hay un Dios que perdona tus pecados Él borra el pasado y vuelves a nacer Tan solo entrega de tu vida a Él y entrará a tu corazón Confía en el Señor con todo el corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Solo deleítate en Él y Él concederá Los deseos que tiene tu corazón Lo que Dios ha prometido tus ojos lo verán Él cumple todo, nunca falla, siempre ahí está Tan solo entrega de tu vida a Él y entrará a tu corazón Si tú estás cansado de esa víctima que tú llevas De los problemas que nunca tienen solución Va pasando ya los años y no encuentras la salida Debes saber que si hay algo más mejor Debes saber que hay un Dios que perdona tus pecados Él borra el pasado y vuelves a nacer Tan solo entrega de tu vida a Él y entrará a tu corazón Confía en el Señor con todo el corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Solo deleítate en Él y Él concederá Los deseos que tiene tu corazón Lo que Dios ha prometido tus ojos lo verán Él cumple todo, nunca falla, siempre ahí está Tan solo entrega de tu vida a Él y entrará a tu corazón Tan solo entrega de tu corazón Tan solo entrega de tu vida a Él y entrará a tu corazón Tan solo entrega de 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 tu corazón ¡Gracias!